Hoy tenemos una pequeña sorpresa, porque primero habrán detectado que la sección en la que algo vamos a enseñar, debido a que cuando tenemos la cámara a la mesa es que vamos a sacar detalles de alguna cosa, casi siempre es hardware. Con lo cual, la sorpresa viene por ahí, porque si bien hace unos programas estamos hablando de cómo montar un ordenador y hemos empezado por los componentes, hoy lo vamos a hacer con la compañía de Fernando Medina, que ha sido culpable de que hagamos estas cosas juntos. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Pues bienvenido a Mundo Digital, porque es la primera vez que, aunque sí has estado en espíritu, es la primera vez que estás aquí físicamente, que espero que no sea la última. Vamos a ver si os sigamos bien. Ya está bien de currármelo yo solo. Te echaremos una manilla de venganza. Eso está muy bien. Bueno, Fernando, en este proceso que hemos estado hablando de lo que vamos a hacer con el ordenador, realmente estamos decidiendo o mostrando los componentes básicos que tenemos PC. Vamos a repasar un momentito lo que ya hemos hecho. En primer lugar hablamos de las tarjetas gráficas. Ojo, diste una tarjeta, una... Exactamente, una PC Express. Exacto. Una ATI que viene con reflexión pasiva. Efectivamente, que fue una tarjeta elegida por su precio, en relación calidad-precio. Sí, en relación calidad-precio, en vapor, silencio. Claro. Lo que sí está claro es que no nos da tiempo hablar de todas las características porque nosotros contamos cuatro cositas. No hablamos, por ejemplo, del Fisic, ni hablamos de lo que era los Shader, hay tiempo para hacerlo de nuevo, porque queremos que ustedes entiendan que lo que lo hacemos a nivel básico, para aquella persona que decide un día, pues bueno, pues tengo un ordenador de hace mucho tiempo, porque casi todo el mundo tiene, pero quiero saber algo más de lo que hay dentro, por si quiero ampliarlo, por si quiero cambiarlo, o bien personas que se quieren atrever a montarse su propio PC, cosa que en nuestro tiempo se hacía mucho, aunque tú eres más joven que yo, pero en mi época la verdad es que disfrutaba. Yo he montado todos mis ordenadores, prácticamente. Mira, yo te puedo decir que hasta, que no te conocía a ti, amigo, siempre el ordenador me lo he montado yo. Pero me has conocido a mí y te lo he montado yo. Mátamelo, tío, lo paso. Es la edad, tío. Lo perdona, lo perdona. No, hombre, que es mucho más cómodo que te lo contes, ¿no? Ya es. Entonces, uno puede, con esta sección, lo que pueden hacer son dos cosas, una de dos, o bien, aprender a montarse ustedes mismos, que al final de esta serie de secciones, lo haremos delante de ustedes, todo el montaje, lo vendremos para acá con los destornilladores, con todo. Y lo destrozamos aquí encima de la mesa. O la segunda, por lo menos que lo que usted quiere en su PC, lo pueda pedir a que se lo monte, porque yo lo que hice fue, Fernando, necesito una placa que tenga estas características, Fernando, como esta, vale. Fernando, necesito 4 GB de RAM, como esto. Un procesador que sea cañero, bueno, bonito, barato, pues llévate, me vendiste el... El 9,55 DMD. Exacto. El Quascore. Exacto, que va a... Estupendamente. Pla, después de ahora, montamelo. Así que es del bricolaje casero ya, ¿no? Ya es. Bueno, pues hoy toca a una parte muy importante, que es donde se almacenan los datos. Hablamos de los discos duros, el lugar en el que nosotros podemos guardar la información que tenemos en nuestro ordenador. Y hablamos de guardar, no hablamos de, como el programa anterior, de la memoria, que sea algo de trabajo, sino donde se va a almacenar y no se va a borrar de ahí, mientras que nosotros no lo borremos, o nos cuelguen un virus, o se lo meta alguien y nos lo elimina. O tengamos la fatalidad de que se nos estropee el disco duro. Sí, porque los discos duros se estropean, eso es otro aviso, hay que tratarlos con cuidado. Es que hay mucha gente que se piensa que suena eterno. Fernando, es que lo que voy a decir ahora, no sé si con tal. Estuve Patri y ya está riéndose. Cojo el otro día y me compro. ¿Te acuerdas que me llevé un 750? Sí, ya no funciona. Es que los discos duros… Yo llevo el disco duro. Hoy en día mejora mucho. Obvio, hago todas las copias de seguridad de Mundo Digital. O sea, de los 750 había como 500 días de programas, ¿eh? Y le digo a Patri, que por cierto es mi mujer para que no lo sea. Entonces, claro, vivimos en la misma casa, evidentemente. Y le digo, y va a coger el disco duro, porque como ella es la que se encarga de subirlo, digo, ten cuidado que es la única copia que hay. Oye, 20 segundos después, oigo, cojo, 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 y me veo bajar el disco duro por la escalera. Y no vea, ¿no? Recomiendo a todos aquellos que tengan una esposa como la mía, hay un sistema de disco duro que son los de estado sólido, SSD, que no se rompen. Con los golpes, ¿no? Con los golpes, no. Y también hay unos que venden, que eso es muy práctico también, para los tanques del ejército, que soportan los de cuantaje, porque el próximo Fernando ve buscándome uno de esos. Sí, lo malo es que los SSD... No, digo de los del ejército, los que soportan los cañonazos, que no es broma, ¿eh? Sí, sí. Existe, existe, existe. Tiene un blindaje alrededor. Son antipatri. No antipatrios, que son los misiles, sino antipatri, ¿sabes? Bueno, Fernando, vamos ya en serio. Disco duro, parte que se monta dentro del PC o fuera, vamos a hablar de dentro, que va a permitir almazarar la información. Casi todo el mundo se plantea, uy, voy a comprar un disco duro, ¿de cuántos gigas? Es decir, ¿de qué tamaño? Claro. Pero realmente hay muchas más cosas que mirar en un disco duro, ¿no? Exactamente. Normalmente la gente solamente suele mirar lo que es la capacidad. Sí, es un 500 gigas, un tera, que la gente lo entera se lo aprende a todo el mundo, ¿eh? Sí, sí, hombre, muchas veces tienes que mirar, hombre, depende de si va a hacer una ampliación del equipo principalmente, hay que ver si nuestro equipo, digamos, soporta los discos duros nuevos o, es decir, un equipo más antiguo, digamos, sería un IDE, que es el del sistema antiguo, que no lo soportaría. Sí, es que estamos hablando de la forma, es decir, la capacidad es una cosa y que eso, digamos, es compatible, da igual, la capacidad es la capacidad, pero en cambio el sistema con el que se conecta el disco duro a la placa base del ordenador... Es diferente. Es diferente, porque hay ahora mismo, día de hoy, dos tecnologías que están ahí, el IDE, que es la que lleva ya tiempo y todavía convive, y el SATA, en las versiones 1, SATA 2, creo que el SATA 3 está a punto. Sí, ya todavía, bueno, ya están saliendo las placas. Que es la actual, digamos, la actual forma de conectar. ¿Qué vamos a hacer? Pues mira, vamos a ver, tenemos dos discos duros aquí, por ejemplo, este disco duro, que es un Seagate, ¿de cuánto? Este es de un terabyte. Es que si la agafas no lo voy a matar. ¿Y este? Este es un disco duro antiguo, IDE, de 80 gigas. Vale. El tamaño. Hablamos de discos, en este caso hemos cogido discos de 3,5 pulgadas. Ajá. Es decir, las 3,5 pulgadas es, digamos, el diámetro del disco que lleva dentro. Es decir, no es que esto mida 3,5 pulgadas así, sino que eso lleva un disco, que ya hemos visto en el programa, sino a YouTube, que para eso desmontamos uno, lo tenemos colgado, es un disco que mide 3,5 pulgadas. Son idénticos. Todos idénticos. Es que este sea más gordito o menos, eso no tiene nada que ver. Hombre, normalmente suele ser más gordo porque llevan más plato. Sí, pero que no es ningún problema. Aquí está la cuestión, mira, aquí están las conexiones. Nos vamos a poner así. Yo voy a coger la cámara pequeña, Fernando, y tú me haces de azafata. Y de camino lo explicamos. Si nuestro compañero más no lo pincha a la cámara pequeña, aquí vemos como el disco duro de arriba tiene estas conexiones, estas que hay aquí, estas dos negras que hay. Una es la alimentación y otra son los datos. Eso es, la que es más larga sería la alimentación. La alimentación y la que es solo la tona más pequeña, que eso le choca a todo el mundo. ¿Verdad? Dice, oye, la que tiene menos cables, realmente, que sería la alimentación, es esta de aquí, la primera, que es la más larga. La que hay aquí chiquitita, son datos. Eso es. Y luego tiene otros conectores para otros fines. Sí, eso normalmente suele ser para, si tuviéramos una placa antigua con SATA 1, deberíamos poner ahí un jumper, conectando dos de los pines para que el disco duro funcionara como SATA 1. Vale, con lo cual, si nos damos cuenta, aquí tenemos la conexión SATA, alimentación que es la primera, datos que es la segunda y configuración del disco duro, pues, de SATA 2 a SATA 1 por compatibilidad. Exactamente. Bien, vamos a soltar este disco duro. Y ahora vemos lo que, el que tenga un ordenador de hace un par de añitos, probablemente... Algo más, algo más. Se siguen vendiendo todavía. Sí, bueno, normalmente suelen ser para equipos bastante antiguos. Este disco duro, vamos a subir así para que se vea que es el disco duro, ¿vale? Que es otro SIGAID, o lo bajamos por aquí y vemos que tenemos un conector muy largo, que es el conector IDE, que es una especie de cable que hay que conectar también a la placa base que se suele liar tremendamente dentro del PC. Sí, porque es un cable muy ancho y normalmente suele dar por alemán a la hora de conectarlo. Si nos fijamos al otro extremo, lo vamos a encontrar con la alimentación. Esto que hay aquí, vamos a girar, esto que hay aquí son la alimentación, el típico conector blanco que cuelga desde nuestro PC de la fuente de alimentación. Y, amigo, una cosa que sí que hacer es los discos duros IDE. Eso sí, es obligatorio. Configurarlo dependiendo del número de discos que tengamos en nuestro ordenador, incluyendo la grabadora o el reproductor. Principalmente dependiendo de... Y el sitio en el que esté conectado. Ahí está, del cable con el que lo conectemos. Si tiene más de un disco duro o más de un dispositivo IDE y si va como maestro, va como esclavo. Claro, porque en el caso de los discos IDE y en el caso de los mismos cables, es un canal IDE con máster o maestro y esclavo. Puede tener dos canales IDE con dos maestros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!